Hola amores, hoy estoy con vosotras para compartir una receta que a mí me encanta, es una tarta red velvet y bueno, aparte de que es preciosa por su color rojo, el contraste que hace con el frosting de queso que es blanco y queda genial, bueno pues tiene un sabor espectacular, a mí me encanta, la verdad es que no soy mucho de postres, pero este pues es mi debilidad. Así que tenía muchísimas ganas de hacerlo y bueno, lo he hecho hoy, lo he hecho con mi nena que me ha ayudado, ya la veréis en el paso a paso y nos ha salido buenísima, os puedo decir que he probado un cachito que ha sobrado y está súper súper rica, así que si seguís la receta que de la letra estoy segura de que os saldrá buenísima. Si yo puedo hacerlo, vosotras seguro que también. Ahí os veo por paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 ml de aceite vegetal, 250 ml de leche, 300 gr de harina tamizada, 300 gr de azúcar, 2 huevos, 2 cucharaditas de limón, 3 cucharaditas de cacao en polvo, 2 cucharaditas de vainilla, 2 cucharaditas de vinagre de manzana, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 pizca de sal y colorante rojo. Primero prepararemos nuestro molde. En un molde desmontable he puesto en el fondo papel de horno y he cortado el sobrante. Después engrasaremos bien el fondo con mantequilla y lo dejaremos reservado hasta que lo vayamos a utilizar. Después mezclaremos el limón con la leche. Echamos todo el limón en la leche, removemos un poco y dejamos 10 minutos reposar. En un bol grande mezclaremos el aceite vegetal y el azúcar. Y lo removemos bien. Cuando esté todo bien mezcladito, echamos los dos huevos. Y seguimos mezclando. Hasta que queden espumosos. Ahora echaremos nuestro cacao en polvo tamizado. Y mezclamos muy bien. Cuando esté todo bien mezcladito, iremos echando la harina poco a poco. Echamos un poquito y mezclamos. Y luego seguimos echando. Cuando ya hayamos terminado de echar toda la harina, cogeremos una pizquita de sal. Y la echaremos también. Y seguimos mezclando. Ahora es el momento de ir echando poco a poco la leche que teníamos reservada. Tendrá un aspecto como de leche cortada, pero no te preocupes que es normal. Échala poquito a poco y mezcla bien. Cuando ya esté mezclado, echaremos la esencia de vainilla. Ahora es el momento de llenar de color nuestra tarta. Ve echando poco a poco el colorante hasta que consigas la intensidad que quieres. A mí me gusta súper roja, así que le echo bastante. De todas maneras, este colorante que he elegido hoy me ha costado bastante que subiera. En tiendas especializadas de pastelería tenéis unos buenísimos. Ahora mezclaremos el vinagre con el bicarbonato. Esto va a conseguir que nuestra tarta quede súper esponjosa. Mezclamos requete bien. Y ya tenemos la mezcla lista. La echaremos en el molde y al horno. Estará precalentado a 180 grados y lo tendremos unos 60 minutos. Mientras tanto, iremos preparando nuestro frosting de queso. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 350 gramos de azúcar glass, 350 gramos de queso en crema, tiene que estar bien frío, y una chorradita de esencia de vainilla. Primero echaremos la mantequilla y batimos durante unos 5 minutos para que quede bien cremosa. Cuando hayamos terminado, incorporaremos el azúcar y seguiremos batiendo para que se integre bien. Ahora es el momento de echar nuestra vainilla. Lo mezclamos bien y seguimos con el queso. Lo echaremos todo y seguimos batiendo durante unos 3 minutos. Cuando esté todo mezcladito, ya tenemos nuestro frosting de queso. Es súper fácil y está riquísimo. Lo guardaremos en la nevera hasta que lo vayamos a utilizar. Tápalo con el film transparente bien pegadito al frosting y así no se te secará la parte de arriba. ¡Y voilà! Después de 60 minutos ya tenemos nuestro bizcocho listo. No me negaréis que tiene una pinta buenísima. Lo vamos a dejar enfriar antes de desmoldarlo. Cuando esté frío del todo, lo desmoldamos y disfrutamos de lo maravillosamente bien que nos ha quedado nuestro bizcocho. ¡Está genial, eh! ¡Me encanta! Ahora llega lo divertido, vamos a rellenarlo. Para ello, primero vamos a quitar la barriguita de nuestro bizcocho. Así la tarta quedará más bonita. Cuando lo tengamos cortado, lo vamos a separar en otro platito. No os preocupéis si se rompe algún trocito, que luego eso con el frosting no podemos pegar. Y ahora vamos a partirlo por la mitad. Con un cuchillo de sierra es más fácil cortarlo. Cuando lo tengamos ya dividido en dos, separamos la parte de arriba en otro platito. Y esto es lo que vamos a rellenar primero. Esta será la parte de abajo de nuestro pastel. Vamos a untarlo bien con nuestro frosting. Os aconsejo que seáis súper generosos. Poner bastante, como diría mi marido, como si no hubiera mañana. Echar frosting ahí a tope porque lo vais a agradecer. Cuando tengáis la cantidad que os gusta, lo alisáis un poquito y ya pasamos a cubrir nuestra tarta con la otra parte del bizcocho. La ponemos en la parte de arriba y nivelamos bien para que quede bien igualadito. Y seguimos untando el frosting. Nuevamente, ser generosos. De verdad que lo vais a agradecer. Yo lo que hago es cubrir también los laterales. Podéis dejarlos así sin frosting, pero a mí es que me encanta. Pongo una capita, dejo que seque y luego vuelvo a untar otra vez. Así queda súper jugoso. Lo alisamos bien por la parte de arriba y ahora vamos a decorar. Yo lo que he hecho es que con el trocito que nos quedaba de la barriguita que hemos cortado antes, lo he rayado y lo estoy colocando por todo alrededor. Si queréis hacer esto, hacerlo nada más poner el frosting para que se peguen bien las millitas. Lo pondré por todo alrededor y después con dos cortadores de galletas lo voy a decorar. Voy a hacer dos corazones en la parte de arriba. Esto ya, como más os guste. Espolvoreo un poquito por todo alrededor. Y tachán, ya tenemos lista nuestra preciosa tarta. ¡Qué pintaza que tiene! ¿A qué es bonita? A mí me encanta. Y os puedo asegurar que está súper rica. Bueno, pues hasta aquí las recetas. Espero que os haya parecido fácil, que os animéis de verdad a probarla porque está buenísima. En cualquier ocasión, pues es una tarta que os va a hacer quedar bastante bien porque, como he dicho, pues la parte de buena es bonita. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor pulgares de arriba, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo muy fuerte. ¡Mua! ¡Chao, cuárez! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!